La nota la empezamos hace un rato en la pausa, le cuento a la gente. Estamos hablando con el querido Nacho Antonio, a quien lo vamos a invitar a que se sume, Nacho. Bueno, esta parte no la vi, Nacho. Esos auriculares yo no los había visto. Yo no los había visto, Nacho. Pinte gamer. No, tremendo. Sí, estos son de play. ¿A qué hora te conectás, Nacho, con eso? No, no, a la nochecita le meto un poquito. Ah, está muy bien. ¿Al peso o al FIFA? No, FIFA, FIFA. Sí, está bien. No, no me vengas con eso de los tíos. No tengo ni idea, nunca los jugué. Ah, eso que se andan corriendo ahí por toda la... Che, ahí ya está, mirá, hablále, fíjate que va por atrás y te dispara. No, vamos a jugar al fútbol, viejo. Volvieron a entrenar, Nacho, y eso se denota, ¿no? Que te cambia, te cambia el ángel, te cambia las ganas de vivir, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, volvimos después de mucho tiempo. Como les decía recién, contento. Volver a sentir la presencia de los compañeros, del profe. Es algo muy lindo que ya nos habíamos desacostumbrado un poquito. ¿Cómo toman la situación del torneo en sí, Nacho? Porque viste que a todos le preguntamos lo mismo para ver diferentes posturas u opiniones que puede llegar a tener cada jugador, que en definitiva son los protagonistas y son los que van a tener que entrar a la cancha y hacer los protocolos correspondientes para poder llevar a cabo cada competencia. ¿Vos hubieras preferido que se jueguen las nueve fechas o está bien la suspensión y que se arme un campeonato nuevo con posibilidad para todos? Bueno, a ver, todavía no hay fecha, no se sabe nada de cómo va a ser el siguiente torneo, pero me parece que cualquiera de las dos formas hubiese estado bien porque nosotros, si bien no estábamos en los primeros puestos, pero quedaban muchos puntos en juego y posibilidades teníamos. Así que me parece que la decisión que tomen nos va a caer bien a nosotros y bueno, esperemos que así sea y que lo podamos lograr. Diego, desde la casa, Nacho, lo sumamos a la charla. Diego, bueno, consulta para Nacho. ¿Cómo andás, Nacho? Primero no le mientas a los chicos porque el bailecito con Castelli lo hacías y muy bien, entonces no es solamente FIFA, le mientas a los chicos. Pará, pará, que se defienda, déjalo que se defienda. Deféndete, Nacho. No, esa fue una época que ya quedó en el pasado, ahora ya maduré y empecé a jugar al FIFA. Ese es el término, esa es la frase, ponémela en el graf. O sea, maduré y juego al FIFA. Digo, porque después cuando uno quiere jugar, te dicen, vos sos viejo, querés jugar solo al FIFA. No, es el término que acá decís, Nacho, maduré, juego al FIFA. Claro, claro, de eso se trata. Cuando uno crece, bueno, y hablando del Facha Castelli, hablando de esta vuelta de los entrenamientos, te tocó en el grupo, ¿no? La vuelta a la Agustina del Facha, tocó en el grupo también y es volver a encontrarse con amigos y volvemos siempre lo mismo, ¿no? Los pibes del club remándola para tener el lugar adentro del instituto. Sí, bueno, me tocó con el Facu Castelli. Me tocaron todos los chicos del club, ahí en el grupo nuestro, así que lindo grupo, se armó. Y sí, como vos dijiste, remarla como todos los años, siempre me tocó pasar por esto, así que acá estamos poniéndole el pecho y remándola como se dé. Es arrancar tranquilo y no desesperarse, Nacho, teniendo en cuenta todo el parate. Bueno, también hablábamos que hubo diferentes momentos en donde tuviste más libertad para entrenar y en otros momentos no, en esta situación de pandemia. ¿Se intenta arrancar relajado y no emocionarse del todo para no sufrir ninguna lesión? Sí, sin duda, de eso hablábamos, hay que arrancar progresivo. Si vos arrancás de cero a cien después de estar cinco o seis meses sin estar haciendo o con elementos o con compañeros de distintos trabajos, podés provocar alguna lesión. Por eso lo que tratamos de hacer es de a poquito, progresivo. Son distintas etapas que vamos a tener que ir cumpliendo como jugador y en el entrenamiento. Nacho, ¿cómo entrenaste hoy? ¿Con quién te tocó en el grupo? Me tocó con el Facu Castelli, me tocó con Endrisi, un chico que subieron de apellido Monge, y con Braida. Ese fue mi grupo. O sea que Malcom todavía está, todavía. Sí, sí, por ahora está en el grupo. No sé cómo seguirá, pero bueno, por ahora está con nosotros. Se han reforzado bien, Nacho, en estos tiempos. Me parece que el Instituto lo jugó en silencio. Había preocupación nosotros desde afuera, ¿no? Con el tema de Erpen, de Sils, llegó Gonzalo Castillejos. Me parece que en líneas generales han hablado poco y han hecho mucho desde la dirigencia para hoy tener, a mi entender, un equipo, un plantel, más allá de ver qué bajas finalmente se terminan de dar, como la de Malcom, también puede pasar con Mateo Bajamich, que pueda seguir en Estados Unidos. Digo, pero más allá de alguna que otra baja, han logrado mantener y hasta mejorar un poquito el plantel. Sí, yo creo que sí, también se fueron muchos chicos, fueron, si no me equivoco, entre 8 y 10 bajas que se le terminaron el contrato. Algunos renovaron, otros no. Pero sí, hay que tener en cuenta que fue un mercado distinto a lo que estamos acostumbrados con todo esto de la pandemia. Por ahí estuvo muy frenado por momentos, de a poquito se fue activando y, bueno, vinieron algunos chicos para sumar. Esperemos que aporten y yo creo que así va a ser. Nacho, ¿cuánto tuvieron de relación con Teté Quirós en esta pandemia, en esta cuarentena, en estos Zoom? Porque recordo que ustedes no habían tenido charlas prácticamente, habían tenido una semana con este cuerpo técnico. Entonces, en el medio de la pandemia se cambió el preparado físico. Entonces, es como un volver a empezar en serio que tiene este instituto. Sí, sí, por eso digo, es volver a reencontrarse con todo después de tanto tiempo. Con Teté tuvimos charlas porque hacíamos Zoom del plantel los días martes y los días jueves. Así que ahí nos poníamos un poco al tanto de todo para ver cómo estaban los compañeros, si estamos entrenando, pero sí tuvimos comunicación con todo el cuerpo técnico, el cuerpo médico y los compañeros también. ¿Qué pretenden, en el que falta, digamos, cuando se resuelva cómo se va a disputar el campeonato, pretenden la posibilidad de jugar bien, de saber qué campeonato de temporada te permite que sea casi eliminación directa, lograr el objetivo, ¿cómo lo piensan, no lo piensan, lo planifican? No, a ver, todavía no lo pensamos, pero analizándolo me parece que lo de eliminación directa no sería lo más adecuado. A ver, una pretemporada de casi dos meses, dos meses y medio, depende mucho también si te levantás en un buen día, en un mal día, y por ahí quedás eliminado y tenés que esperar hasta el otro torneo recién. Entonces me parece que no es lo más factible para el plantel ni para los clubes. Esperemos que se puedan jugar en grupos, con las fechas, y que se pueda clasificar a un reducido, algo de eso, yo creo que va a ser lo mejor. Gustavo, acá nos apuntan que el COSEDEPRO estuvo, de hecho lo está poniendo Instituto en este momento en Twitter, lo voy a leer tal cual, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, por medio del COSEDEPRO, estuvo presente esta mañana en La Agustina para corroborar que se cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria establecidos, hay fotos que pone Instituto en su cuenta, y también recién acá Gustavo nos mandaba, nuestro querido productor, que el PF Diego Vázquez puso que el trabajo salió perfecto en todos los sentidos, en cuanto a logística y predisposición de todos los integrantes del club, jugadores, utileros, cuerpo médico, dirigencia, todos. Para que el inicio fuera perfecto, nos visitaron del COE, me parece que es un poco lo que hablábamos recién, a través quizás del COSEDEPRO, y quedaron muy conformes porque como se llevó a cabo todo, desde la parte específica de entrenamiento, los jugadores estaban muy bien, con muchas ganas, pudimos entrenar con normalidad, para el tiempo que estuvieron inactivos, los jugadores están muy bien, la primera impresión de hoy es muy buena y positiva. Sí, era el COE a través del COSEDEPRO. Pregunto, Nacho, ¿te sentiste bien? ¿Te sentiste seguro? ¿Ya es casi algo habitual que hacés todos los días cuando vas al súper, nada más con la diferencia que vas a entrenar? ¿Venías entrenando con los mismos cuidados? ¿Te encontraste con algo distinto, diferente? No, no, a ver, con respecto al protocolo, la verdad que es para sacarse el sombrero con los dirigentes, con los médicos, utileros, cuerpo técnico, fue, la verdad, muy organizado todo, y creo que es la forma de cuidarnos. Y con respecto al otro, sí, me sentí muy bien. En el pueblo solamente frené tres o cuatro días, después, desde que cortamos acá en el club, no frené, así que trabajé con un profe, el profe Gotti allá en Yardino, nos prestaron una cancha, así que, por suerte, pude hacer, dentro de lo anormal, un poquito de lo normal, ¿no? ¿Diego? No, simplemente, nuevamente, agradecerle a Nacho, ¿no?, por la predisposición, y bueno, ojalá que dentro de poco se pueda hacer fútbol, puedan pensar, y me queda una, Nacho, es muy injusto lo que sucede con Tigre, que prácticamente armó un plantel completo, nuevo para Libertadores, pero va a ser el mismo plantel que le va a tocar jugar contra ustedes en la BN si se reanuda, o cómo le ves a la situación. No, a ver, yo siempre digo, esto es fútbol, me ha tocado estar en planteles de mucho nombre, que los rendimientos no fueron los esperados, y también me tocó estar en planteles donde no abundaban los nombres, y sin embargo, el equipo rindió, por eso, en la cancha es otra cosa, con Tigre ya nos enfrentamos, y tenía buen plantel, porque se estaba armando para la Copa, y sin embargo, le ganamos los dos partidos, entonces, como siempre digo, adentro de la cancha es otra cosa, y espero que quede para nosotros el partido. Nacho, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por la predisposición, después, yo todavía no tengo la play nueva, pero después te voy a preguntar con qué usuario jugás, a ver qué onda. Yo soy bueno. ¿Sos bueno, Bonela? Pero para el pez, pero para el pez. Ah, el pez, otro tema de la maduración, otro tema de la maduración, Nacho, gente que juega el pez, viejo, ¿de dónde se ha visto eso? Los peces están en el agua. Y bueno. Ah, el pez es un insulto al juego de fútbol de la play. Gracias Nacho, gracias la verdad. Es FIFA, es FIFA. Gracias Nacho, hoy ha sido un día ideal para mí, miren que tengo un poquito de game, pero esto ha sido ideal. Te mandamos un fuerte abrazo querido Nacho, felices que puedan volver a entrenar, que puedan cuidar su cuerpo como se debe, con un preparador físico, con un médico que esté encima de ustedes, porque son profesionales, trabajan de esto, y su herramienta es el cuerpo, así que me alegro mucho que hayan podido volver hoy, y ojalá que sea para mucho tiempo, y después vemos el tema de la competencia. Fuerte abrazo Nacho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y aprovecho y le mando un saludo a mi familia, que me está viendo allá del pueblo, así que le mando un saludo a mí. Diga al pueblo, diga al pueblo, porque si no... Ah, Villa Yardino, allá presente. Perfecto, te mando un buen fuerte abrazo Nacho. Abrazo grande. Ahí está Nacho, Antonio, en el mediodía del show en la red, Diego, nos vamos, tenés 10 segundos. Si juega bien Gastón, que juegue un poquito mejor, así ganen el sillón, porque ya lo perdieron la casa, así que es complicado. ¡No! Chau, lo dijo Mirra, chau. Esa nota, esa nota. Hoy sento letras de Paul, leí en un libro de amor.